¿Qué tal amigos? Estamos acá en el tercer día en el NAV Show con Giovanni Punzo, Antonio Calderón, somos Stream Media. Hemos tenido un éxito grandísimo en esta presentación de Stream acá a la industria, con nuestras plataformas de OTT, de IP Transport y servicios tradicionales de radio y televisión para streaming. Lo que estamos haciendo, estamos ayudando a nuestro cliente a capture content, play on any device y monetizar. La famosa frase monetizar finalmente ahora tiene una realidad en el mercado gracias a la nueva tecnología que desarrollamos, patentada la Stream Media. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Es también lo que se está hablando acá en el NAV, todos están viniendo, se están quedando locos con esta presentación de Virtual Reality. ¿Qué es lo que hacemos acá? Los metemos en un mundo virtual creado por Stream para su network, para su canal de televisión donde pueden mostrar publicidad, monetizar diferentes canales, diferentes propuestas, estaciones de radio y televisión en un concepto completamente novedoso, ideal para conciertos en vivo, presentaciones, pay per view de eventos especiales, deportes, noticias. Así que los invitamos a que sigan disfrutando de este show, seguiremos dando más novedades de lo que sucede acá en el NAV 2016 con Stream Media. Gio y Antonio, bye. Llámanos para saber más de cómo monetizar tu contenido.